¡Hi Detrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues el vídeo de hoy no iba a salir ya que este miércoles no tenía pensado de subir vídeo, pero dado que ha habido una pequeña errata en el vídeo del pasado miércoles acerca del uso de los Megavessels en Retrobat, he visto necesario hacer una mini aclaración vídeo lo más corto posible para aclarar la errata que hay y que no os llevéis a equívoco. Así que sin más dilación, ¡empezamos! La idea es hacer este vídeo aclaratorio no demasiado extenso, ya que sí vimos en cierta profundidad que eran los Megavessels, la nueva característica que nos traía Retrobat 5.0, en el vídeo de la pasada semana. Pero sí es importante remarcar cuál fue la errata y cuál es la manera adecuada de aplicar estos Megavessels. Pues bien, por si no queréis ver el vídeo de la pasada semana, os explico rápidamente. Los Megavessels son una característica nueva que nos incluye Retrobat 5.0 y nos permite tener una apariencia de estilo CRT con unos bordes iluminados con cierta curvatura y scanlines. Pues bien, para poder hacer la descarga iríamos a actualizaciones y descargas, iríamos a gestor de contenido instalable y navegaríamos hasta medias. En este caso ya lo tendría instalado. Pulsaríamos y le daríamos a instalar, aunque en este caso me aparecería actualizar. Una vez instalado, y aquí es donde está la errata, para poder aplicarlos iríamos a ajustes de juegos. Eligiríamos en efectos de pantalla Megavessels, una de las seis variantes que tenemos para estos Megavessels. En decoraciones de pantalla lo dejaríamos en ninguno. Esto también, en principio, lo tenía bien en el vídeo de la pasada semana. Y el detalle importante es la relación de aspecto. En el caso en el que lo pongáis en 4 tercios, por ejemplo, o en auto creo, os va a aparecer la imagen recortada con unos bordes negros en los laterales. Pues bien, es importante que lo dejéis con la opción completo o fullscreen. Y eso es todo. Este es el único punto donde me equivoqué. Por ello, en el vídeo aparecían esas bandas negras que después intentaba compensar con las decoraciones de pantalla. Pero claro, quedaba el Megavessel encastrado e insertado dentro de la decoración de pantalla, con lo que no quedaba visualmente muy bien en la verdad. En este caso, pues dejamos las opciones como comentado. Shaders, Megavessel, decoración de pantalla ninguno y relación de aspecto en completo. Ahora sí, por ejemplo, nos vamos a Crazy Taxi. Vamos a ver la diferencia. Y ahora sí, podéis ver cómo el Megavessel se aplica a toda la pantalla sin necesidad de tener que utilizar ningún tipo de decoración adicional, quedando pues de una manera bastante antiestética. Y sí, así sí queda bastante, bastante bien. Pues poco más. Realmente no tenía pensado subir vídeo hoy miércoles, pero dado a que el problema es relativamente importante y que la solución es relativamente rápida, vi necesario hacer este vídeo de emergencia para aclarar este punto, ese detalle que hace que el Megavessel no funcione como debe. Espero que este microtutorial te haya servido. Si es así dale me gusta y comparte. Así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal. Gente muy chula, por cierto, que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrolovers. ¡Gracias!